Queremos iniciar esta actividad agradeciendo a todos los participantes funcionarios públicos en nuestra primera encuesta para la innovación y el aprendizaje en la gestión pública, la cual busca convertirse en un insumo valioso, importante, que permite entender mejor cómo funcionan las instituciones públicas y los incentivos que enfrentan ustedes, los funcionarios que han respondido, para generar instrumentos que ayuden a apoyarlos de una manera más efectiva en sus proyectos de innovación y aprendizaje en el mundo de la política pública. También queremos agradecer a nuestro aliado principal en este esfuerzo, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, quienes han puesto a disposición de esta iniciativa las becas que estamos sorteando el día de hoy. Estas becas buscan ofrecer a todos los funcionarios públicos de América Latina que hayan llenado la encuesta la oportunidad de asistir al Congreso del CLAT que se va a llevar a cabo en Guadalajara, México, en noviembre de 2018. Hoy vamos a sortear 10 de las 20 becas en total que se van a sortear. Aquellos funcionarios que resulten ganadores de alguna de las becas van a ser contactados en los próximos días y los que no, todavía participan para el segundo sorteo que se van a llevar a cabo en abril. Es importante destacar que la beca, digamos, incluye la entrada al Congreso pero no incluye el boleto aéreo, hospedaje y las comidas del viaje. Sin más que agregar, entonces empezamos con el sorteo. La primera ganadora del sorteo es Carola Fernanda Sánchez Castañeda de Colombia. La segunda ganadora es Laura Estrella de Uruguay. El tercero, Pedro David Bustamante Ruiz de Ecuador. El cuarto es Eligio Germán Díaz Duarte de Paraguay. El siguiente, Orángel Anaya Puentes de Colombia. Sigue Ernesto Spinelli de Uruguay. Hernán Mancilla de Perú. Frecia Huamán Camargo de Perú. Eugenia Reina Segarra, Perú también. Y finalmente, Silverio Baltazar Barrientos Zárate de México. Felicitamos a todos los ganadores de esta primera fase de la encuesta para la innovación y el aprendizaje de gestión pública. Les agradecemos, además, haber sido pioneros en esta actividad y los invitamos, por favor, a correr la voz entre sus colegas para que muchos más funcionarios de la región tengan la oportunidad de participar y hagamos de este instrumento una herramienta mucho más valiosa para la gestión pública en la región. Bueno, y aprovechamos para recordarles que la encuesta se mantiene abierta hasta finales de abril y con eso nosotros reiteramos que hay muchas más oportunidades para participar y optar por alguna de las 10 becas restantes. Muchas gracias y felicitaciones a los ganadores. ¡Gracias!